¿Qué significa esto? ¿Qué más se ha de significar? Que estoy con mis cuates comiendo. Retírense ahora mismo. No se van a levantar hasta que terminemos de comer. Siéntense. Aquí no es mercado para que se reúnan a comer. Ya, ya. No la haga de jamón. Es mi casa y yo puedo invitar a quien yo quiera que se sienta a la mesa a comer conmigo. La invitaría, pero con la esponjada que se puso el aguacate le soltaría la panza. Pues, yo estoy fascinado de que íbamos juntos. Nos veamos todos los días. Ya está siendo hombrita. ¿Vas a venir a comer? Me escribió para preguntarme si voy a ir a comer. Pues, de hecho, ya estabas por irte a tu casa en cuanto termináramos con este reporte. Pero no voy a ir. Me voy a inventar que tengo que quedarme en la oficina porque tengo mucho trabajo. No creo que eso le agrade mucho. ¿No me habías dicho que la querías enamorar para recuperar la herencia que le dejó tu papá a ella? Precisamente, Mateo. Se trata de volverla loquita por mí. Me hubiera encantado comer contigo. Pero tengo mucho trabajo. Voy a pedir algo a la oficina. Espero me disculpes, hermosa. Me dijo hermosa. ¿Le parezco hermosa? ¿Qué pasa, Abril? Soy yo. ¡Ayúdame! Te traje lo que ordenaste para cenar. No te hubieras molestado. Eso lo puede hacer Abril. Lo hago con gusto. Ya es re de tarde y apenas llegaste de la chamba. Y, pues, has de estar muy cansado. Aparte, también sirve que, aunque sea poquito, te veo porque ni a comer viniste. Sí. Gracias. Bueno, te dejo para que cenes y no te duermas muy tarde. ¿Quieres acompañarme a cenar? Digo, si no te molesta. Me hubiera molestado que no me lo pidieras. Clarín, es que te acompañe a cenar. Qué rico. Aprovecho. Estoy con el ojo cuadrado, comadre. No me la creía cuando el taxista con el que me vine me dijo que esta era la dirección que usted me había dado. Ay, no, comadre. No se vaya con la finta. Yo, la verdad, extraño mucho mi casita. No invente, comadre. ¿A qué se está dando la buena vida? ¿Usted y la Noemí? Hizo bien en dejar que don Ponchito fuera espléndido con la Noemí. No diga esas cosas. Bueno, sí, esto es gracias a Alfonso, pero no es lo que usted se imagina. Es que... Alfonso era el verdadero padre de mi hija. ¿La Noemí hija de don Ponchito? Pues sí, por eso tuve que... tuve que traspasar el puesto de jugos y cerrar mi casita. Alfonso murió y le heredó esta casa y dinero a mi hija. No invente, comadre. ¿Se ofreció algo, Paloma? Yo soy lo que se ofrece. Vengo a peluquearme. Yo no soy pelucera. Soy una cultura de belleza de barrio. Ándale, sí, pues. Vengo que me saques punta. Uno que quiere tratarlos bien y otros que no se dejan. Oye, ¿de dónde vienes que hasta taxi gastaste? Me dijo tu empleada aquí mientras te esperaba que viste una cita muy especial. Ni te imaginas de dónde vengo. Fui a ver a mi comadre Telma. ¿A mi suegra? ¿Viste a la Noemí? ¿Dónde están? Viviendo a todo lujo. La Noemí y mi comadre recibió una lanota, una herencia. Y están viviendo en Lomas del Pedregal. Mira nada más donde te vengo a encontrar. ¿No me vas a dar un paseo por tu nueva mansión? Ni loca que estuviera. Si cuando me avisaron que eras tú, les dije que yo salía para que no pusieras ni un pie adentro. Ya no sigas con eso de que ya no me quieres. Quieren que me dabas unos besotes cuando éramos novios. Yo no puedo dejar de pensar en ti, no. Te lo estoy demostrando. Vayas donde vayas, yo te voy a encontrar para que regreses conmigo. Yo no vuelvo contigo ni aunque fueras el único hombre sobre la tierra. Si cuando era pobre te mandé a volar, ahora con más ganas. Olvídame. No te quiero. Me la vas a pagar condenada. Ni creas que te vas a deshacer de mí sin que antes me las pagues. Eso. Le preparé unos chilaquiles con un huevito estrellado como me pidió señorita Memí. No le hagas a Abril. ¿Cómo que señorita? Si tú y yo somos como de la misma edad, hasta podríamos ser cuatachas. Pues sí, pero usted es la patrona y yo le tengo que hablar como, pues, con respeto. Naranjas, soy Noemí. Aquí nada de títulos fufurufos. Está bien, Noemí. ¿Y mi mamá? Pues no la he visto. Yo creo que sigue dormida. ¿Y los demás? ¿En esta casa nadie desayuna? Pues la señorita Anabel no se quiso sentar a desayunar y mejor se fue a la universidad y el joven Leonardo también se fue muy temprano a trabajar. Leonardo. Y la señora Regina me pidió que le subiera su desayuno a su cuarto porque, pues, no quiere ver a nadie. Dirá que no tiene ganas de verme a mí, pero no le hace. Así no me arruine estas chilaquiles que te quedaron buenísimas. Ay, nada más de pensar que esa piojosda está instalada en mi casa, como que se me revuelve la panza. Qué escondidito se lo tuvo tu papá durante mucho tiempo, mi amor. Ay, ya lo sé, Omar. Y ahora cero ganas tengo de volver a mi casa. Pues no regreses. Vamos a pasar la tarde juntos. Tú y yo solitos. Uy, esa es una mega idea. Así no voy a tener que estar cerca de esa piojosa. Te amo. Pues, en mi casa no hay nadie. Mis papás trabajan todo el día. Y así podemos hacer lo que se nos antoje. ¿Vamos? Sí. Aquí está el bolillo, Nemi. Gracias, Aurel. Parece que nadie quiere comer conmigo. ¿Se te ofrece algo más? ¿Ustedes ya comieron? No. Tenemos prohibido comer antes de que los patrones terminen y que los atendamos. Olvídate de eso. Y ve y dile a los demás que se sirvan y aquí los espero para que vengan a comer conmigo. No, ¿cómo crees? No. Oye, no voy a estar sentada en este comedor sote para volver a comer sola. Así que ve y aquí los espero. Es una orden. Pues sus deseos son órdenes. Ahorita vengo. ¿Y el calor? ¿Un banchito? Un banchito. ¿No? Un banchito. Un banchito. Un banchito. Un banchito. Un banchito. ¿Qué significa esto? Pues, ¿qué más se ha de significar? Que estoy con mis cuates comiendo. Retírense ahora mismo. No se van a levantar hasta que terminemos de comer. Siéntense. Aquí no es mercado para que se reúnan a comer. Ya, ya. No la haga de jamón. Es mi casa y yo puedo invitar a quien yo quiera que se sienta a la mesa a comer conmigo. La invitaría. Pero con la esponjada que se puso el aguacate le soltaría la panza. Te vas a arrepentir de desafiar. ¿Qué? ¿Así es siempre de enojada? Y no ponlo. Yo del aguacate. Hola, hermosa. Pásate. No te quedes ahí parado. ¿Qué pasa? Te ves muy emocionada. Como hace mucho no lo estaba. Eli Carrasco ya me avisó que ya está todo listo para que entre a la universidad. Mañana es mi primer día. Oye, felicidades. Gracias. Te ves mucho más bonita cuando se te ilumina la cara de felicidad. Es que sí. Estoy muy, muy feliz. Bueno, yo mejor te dejo que descanses para que te despiertes temprano mañana. Sí, porque qué oso llegar tarde a mi primer día de clase con ojeras de mapache. Buenas noches. Que descanses. ¿Dónde están tus modales? Yo que muy estirada. No te hagas la graciosa. Este no es un lugar para una corriente como tú. Pues tengo con qué pagar la universidad igualito que tú. Así que tengo el mismo derecho de estudiar aquí. Es una igualada, pero bien criada. No como tú. Que andas haciendo escandalitos en una escuela como si fuera una pista de circo. Te vas a arrepentir de meterte conmigo. ¿Qué? Tu mamá y tú fueron a la misma escuela de brujas. Porque dicen las mismas frases. Ay, no te soporto. Pues pobrecita de ti. Porque me vas a estar viendo en la casa y ahora en la universidad. Que tengas bonito día. Así que, ¡ cansábamos! ¡Muy bien! Y tú eres como si fuera una Dynamic. ¡Forguele un montón!